Hola mis amores, bienvenidos una vez más a mi canal Hoy con un video muy especial para mi Ya que estaré preparándome, haciendo mi maquillaje para irme a trabajar Pero al mismo tiempo quiero estar hablando algunas cositas con ustedes Porque mi cabeza está en otro planeta literalmente Estoy pasando por muchas cosas en estos momentos Entonces necesito ese apoyo, necesito que me ayuden Porque estoy pasando por una crisis existencial y de creación de contenido horrible ¡Comenzamos! Antes de empezar a prepararme, quiero aclararles algo Que este es el maquillaje que yo me hago todos los días para ir a trabajar No es un maquillaje de mujeres, no es un maquillaje drag Es un maquillaje de varón Pero obviamente cuidándose para lucir bien Cuando yo empecé a trabajar en la tienda Yo honestamente iba a trabajar como fuera Cuando yo comencé con Steel Loader Yo pues iba normal, bien, mal, regular Un día una compañera mía se me acerca y me dice Bueno, antes de seguir con el tema Lo primero que siempre utilizo Advance Night Repair Un suero espectacular de Steel Loader Es lo que siempre me pongo en el rostro Antes del maquillaje Para de cierta manera crear pues como que una barrera Entre mi piel y el maquillaje Y también, bueno, pues protegerme la piel Y a la vez También tener un resultado más bonito Con el maquillaje Ya que este suero me ayuda A Tener un acabado más perfecto Entonces como les seguía contando Un día una amiga mía se me acerca En el trabajo y me dice Mira, a mí me parece que si tú te maquillaras un poco Y si tú vinieras con esa cara más alegre Porque como pueden ver Mi cara natural es horrible Tengo unas ojeras que parezco un racún Soy un oso panda Y entonces las facciones mías Es una cara así de plato Tú sabes Gorda, fea, horrible Entonces bueno Más o menos con el maquillaje Uno se puede autoayudar La cuestión es que ella me dice Yo considero de que tú debieras venir Con un poquito de maquillaje Y tú vas a ver que El cambio va a ser inmensamente grande Bueno, ahora Ya cuando más o menos Esperé a que esto se cara Pues entonces voy a pasar con Mi primer de Smashbox Que es una de mis marcas favoritas Irónicamente Smashbox pertenece a Stilorer Es una compañía que nosotros Como compañía Pues bueno Poseemos Es de la casa Entonces me voy a poner el primer No sé si ustedes llegarán a ver Voy a intentar hacer zoom Pero miren Parece que he vuelto a la pubertad Miren como estoy Oh my god Que cosa más horrible Miren eso Soy una fucking bruja Tengo Uno Dos Tres Que este viene Que es un volcán Y miren Está aquí Pegado a la boca Dios mío No ¿Por qué? Ella me da ese consejo Y un día yo digo Ay mira Ok Voy a venir Maquillado a trabajar Vamos a ver que pasa Caballero Y fui a trabajar Maquillado Y quien les podrá decir Que ese día Es el día Que más he vendido En mi vida Todo el mundo Todo el mundo Todo el mundo Las mujeres Vuelta locas Y todo Ay Un hombre maquillado Ah Recomiéndame Que puedo hacer Quiero esto Que no lo otro Que usaste Que te ves tan bien Dímelo Lo quiero poner tan bien Sigo usando estilores Pero estoy utilizando La misma double wear Pero en maximum cover Eh Porque estoy como que ya cansado De tener esta cara así Tan desnumida ¿Tú me entiendes? Y entonces con esta Pues logro mayor cobertura Aquí tengo mi beauty blender Este Como pueden ver Susísimo Da asco Eww Pero bueno Nada más lo utilizo yo Como les decía Al inicio del video Estoy pasando Por Una crisis Muy grande Ya Que No me estoy sintiendo Como que muy feliz Con lo que estoy haciendo En mi canal Como ustedes saben Yo A ver En primer lugar Les estoy súper agradecido A todos Por el apoyo Por el cariño Porque de verdad No tendré Muchos suscriptores Hasta ahora Apenas nos estamos Acercando A los 4000 Pero por lo menos Los que tengo Son gente de verdad Espectacular Que me dan mucho amor Mucho cariño Me miman Me hacen sentir Me hacen sentir muy especial Y estoy eternamente Agradecido por eso La cuestión Que me tiene Casi que sin dormir Es que miren Les voy a ser sincero A mi Me encanta Todo lo que tenga que ver Con Ripple Dark Race Aunque yo A veces No estoy de acuerdo Con muchas cosas Y me moleste Y en ocasiones Diga cosas Que a muchos de ustedes Les molesta Lo cierto Es que a mi Bueno Si me gusta Yo me entretengo Muchísimo Me gusta Hablar De el tema Pero siento Que mi canal Se ha convertido Como que En un canal De drama De Ripple Dark Race Y Que Es como que Lo único Que hago Es Como que La razón De ser De mi canal Y no es así Cuando yo creé Mi canal Yo creé Mi canal Para que fuera Un canal Dedicado A la comunidad LGBT Quería Además Enfocarlo A personas Heterosexuales Porque lo que Estaba buscando Era pues Como que Apoyo Inclusión Yo no quería Que fuera Un canal Gay Para gays Yo quería Que fuera Un canal Gay Para heterosexuales Donde las personas Pudieran Conocernos Mejor Como vivimos Lo que hacemos Quienes somos Obviamente Que si Quería tener Suscriptores Gay Porque también Era para ello Pero mi interés Siempre fue Tratar De llegar Un poquitico Más A un público Hétero Entonces Cuando Yo empecé Mi canal Pues yo hacía De todo Yo hacía Tutoriales Yo explicaba Cositas De drag Para que la gente Entendiera Hacer unas cositas Un poquito más Como que de historia Comencé a hacer Mis entrevistas En privado Con Anika Donde llevaba A muchísimas Transformistas De acá Locales Para que contaran Su experiencia Y las personas Las conocieran Más En fin Mi canal Fue creciendo Poco a poco Y entonces Bueno Ya cuando yo empecé A hablar De estos temas De Rupert Jazz Race Fue cuando De verdad Mi canal Pues como que Despuntó Un poco más Y En eso Se ha quedado En eso Se ha basado Y ya les digo A mi no me incomoda Yo no tengo Problemas En hacer videos De Rupert Jazz Race Pero lo que no quiero Es que Quede O parezca Como que Mi canal Es un canal De drama Donde El único tema Que se trata Es Drupal Eh Drupal Kill me Donde el único tema Que se trata Es Drupal Jazz Race Porque no Es El caso Ahora para hacerme Las cejas Estoy utilizando De Dermablend La base De Dermablend Que es una base Súper espectacular Tiene una cobertura Bien fuerte Esto De verdad Que por ejemplo Por experiencia propia Les puedo decir Que es una base Que buscan Muchas personas Por ejemplo Que tienen vitiligo Yo subo Yo subo un video De Rupert Jazz Race Y el video Le va super bien Todo el mundo Lo mira A todo el mundo Le encanta Todo el mundo Comenta Y después Cuando entonces Hago un video Normal De mi De mi canal De mis experiencias De mis temas Particulares Es como que no le prestan Ni atención Y eso me hace sentir Un poco mal Porque yo quiero Complacerlos a ustedes Y darles el contenido Que ustedes quieren ver Pero al mismo tiempo Yo también quiero Poner El contenido Que a mi Me interesa hacer Puedo subir Todos los videos De Rupert Que ustedes quieran Pero lo que me está Preocupando Es Que Yo también quiero Hacer mi propio Contenido Entonces Yo no quiero Perderlos a ustedes No quiero Que se sientan Decesionados Que Como que un poco Olvidados Lo que ustedes Quieren ver Porque no es así Yo seguiré haciendo Todos estos videos Que a ustedes les interesa Pero al mismo tiempo También quiero hacer Cosas que a mi Me interesan Ay yo creo que si Están pareja Y si no es tan bueno Ni modo Yo me paso Siglos Haciéndoles videos Y estoy Súper apasionado Súper emocionado Loco por mostrarles Cositas diferentes Y entonces me pongo A buscar Ideas Y ver que puedo hacer Y entonces me meto Siglos Grabando No tengo Concealer Ok Para concealer Ya lo encontré Voy a estar utilizando El corrector dual De Stee Lauder En el tono Peach Y seguimos Pues entonces Como les decía A veces Por ejemplo Mira Yo me pongo Un ejemplo Hacer un blog De un día mío En el trabajo O me pongo Hacer videos De maquillaje En fin Todos estos temas Que a mi me gusta Que me encantan Y que creen Que sucede Que Entonces al final No subo nada Porque cuando Me pongo a analizar Digo Oh my god La gente Van a odiar Este video Se me van a ir 30 suscriptores De contra Que no tengo Mucho Y yo no quiero Perder gente Más bien Quiero ganar Porque para mi Y creo que Las personas Que me siguen Ya hace Un tiempo Si hay algo Que es muy importante Creo que se los he demostrado A ustedes Es la comunicación Directa con ustedes A mi me encanta Que ustedes me escriban En privado Por instagram Me encanta Que me busquen En facebook Me encanta Que Me comenten Yo siempre les contesto No hay una persona Que yo no le haya contestado Siempre a todo el mundo Yo le contesto Entonces Me molesta muchísimo El hecho De que Yo no pueda Por ejemplo Tener más comunicación Con ustedes Por eso es que estoy Tan loco Por llegar a los 10 mil suscriptores Yo no quiero llegar A 10 mil suscriptores Por decir Ay soy famoso Tengo 10 mil suscriptores No Yo quiero llegar A 10 mil suscriptores Porque yo necesito Comunicarme mejor Con ustedes Mi gente Y eso es algo Que el número De los 10 mil Te ayuda A lograr Porque Lo que sucede Es Que cuando tú Llegas a 10 mil Suscriptores Youtube te deja Hacer un sinfín De cosas Que yo por ejemplo Ahora mismo Con la cantidad De suscriptores Que tengo No puedo hacer Como por ejemplo Puedo poner encuestas De cosas que quieren ver En el canal Que eso me ayudaría Muchísimo Porque me serviría A saber Que contenido Puedo crear Que a la vez Sea interesante Para ustedes Y así no tengo Que estar rompiéndome La cabeza Pensando que voy a subir O que voy a hacer ¿Me entienden? También puedo poner fotos También puedo Decirles cosas Ponerles mensajes En fin Por eso es que yo Diera Yo diera Lo que no tengo Como si tengo Que empeñar Un pulmón Por llegar Ya a 10 mil Suscriptores Para poder Comunicarme Con ustedes En la forma Que yo quiero Y necesito Porque para mí La comunicación Y la retroalimentación Es Super 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 Importante Entonces Como les estaba Diciendo Yo En estos días Por ejemplo Ahora mismo Acabo de borrar Mientras estaba Preparándome Para grabar Este video Acabo de borrar Un blog Que había hecho De un día mío En el trabajo Para que vieran Donde trabajo Como es Conoceran A mis compañeros Vieran Que hago Para vivir O sea Que me conozcan A fondo Que es lo que siempre He querido ¿No? Y Había hecho Ese video Y que creen Lo borré Porque yo dije Es capaz Que yo suba Eso Y todo el mundo Haga así Y digan Bajando Voy ahora A sellar El corrector Que utilicé Que no es un concealer Pero lo utilicé Como concealer Con el polvito Este de vieja Que todo el mundo Conoce Solamente Lo voy a poner Donde Usé El corrector Ah Y también Me voy a poner Un poco En Las En la En las cejas Falsas Para que selle Especialmente Porque como es Una crema ¿Tú sabes? Entonces Para que selle Ahí tranquilamente Es un Seillard Acá también Me puse Concealer Acá también Me puse Concealer Esto es un polvito Translúcido Que no hace nada Bañarse Porque después Se quita Tú te puedes Literalmente Meter La cantidad Que quieras Porque después Él se desaparece Para el Bronceador Voy a utilizar El Bronze Goddess De Steel Lauder Y de verdad Que son cosas Que me afectan Por eso Es que yo Siempre les digo Por favor Síganme en mis Redes sociales Porque en lo que Yo llevo A 10.000 Suscriptores Si es que llego Yo necesito Ir teniendo Retroalimentación Y que ustedes Pues me ayuden Con el Contenido Porque yo No quiero Que todo En este canal Sea de RuPaul Jarreis Discúlpenme No quiero Ofender a nadie Yo se los Hago los videos Con el mayor Amor del mundo Pero no quiero Que sea Todo A lo que Mi canal Se dedique Porque ahora Les voy a poner Un ejemplo Hipotético Digamos Que Este año Aún suponer Salga la última Temporada De RuPaul Jarreis Entonces ¿Qué quiere decir? Que mi canal Va a tener que morir Porque ya no va a haber Más RuPaul Jarreis Que yo voy a tener Que renunciar A mi sueño A lo que siempre Me ha gustado Y lo que siempre He querido hacer Porque no Va a haber Más reality No Yo no puedo De verdad Mi gente Vivir en ese sigilio Yo no puedo Crear una Plataforma Yo no puedo Crear este espacio Basado En un programa Porque al final Del día Eso es lo que Es un programa Y entonces Lo mismo Puede durar Diez años Más Que puede durar Meses Yo quisiera Hacer Literalmente Como si fuera Una especie De canal De televisión Yo quisiera Por ejemplo Seguir haciendo Mis entrevistas Con chicas Transformistas Vlogs Seguir haciendo Mis homenajes Me gustaría También Hacerles Programas De maquillaje O sea Yo quisiera Tener La posibilidad De abarcar Más Contenido Pero También es un poco Difícil Es bastante Duro Que uno Se mate Invirtiendo Tiempo Dinero Recursos En Querer Crear Contenido Para que entonces Cuando uno Sube el video No lo vea nadie Si me entienden Ahora Me voy a poner Un poco De blush De blush El Face De Tarte Cosmetics Que es este Que está acá Miren que chilería Ahora me voy a poner Mi Perra Mascara Voy a utilizar La multi Efectos De Stee Loader No voy A utilizar Pestañas Postizas Porque si no Ya voy a ser Una puta Más de lo que soy Voy a ser una mujer Como tampoco Voy a utilizar Sombras En los párpados En los párpados Porque si no Vuelve y les repito Ya sería una mujer Bueno Aunque ya de hecho Soy una mujer De aquí a la luna Se ve Estoy maquilladísima Ya me voy a poner Mi lip gloss Este de NYX No le veo Ahora mismo Ni el nombre Se ha borrado Este look Está completo Ahora lo que me falta Es rociarme Un poquitico De mi Pre and Prime De MAC Un poquitico Según yo Me he bañado Y entonces Ahora ya como paso final Me pongo mi iluminador Y está listo El look del día Así De esta manera Despido este video No sin antes Por favor Pedirle que se suscriban Que compartan Que me regalen un like Que por favor Siempre Estén conmigo No me abandonen Voy a utilizar El iluminador De Steel Loader De la colección Bronze Goddess Y entonces chicos Nada como siempre Les digo Por favor Apóyenme Suscríbanse Compartan Para que más personas Pues Eh O lleguen a este contenido Y siempre Como ya les digo Les recuerdo Déjenme por favor Muchas ideas Porque necesito Ideas Necesito que me den Ideas Que me ayuden Con el contenido Para Como siempre Les digo Traer cosas Interesantes Tanto para mí Como para ustedes Y nada Pues Así es como Me voy a trabajar Como pueden ver Soy yo La misma persona Con la única diferencia De que me he arreglado Un poquitico Ya verán las fotos Del antes Y el después Y aunque ustedes crean De que no hay diferencia Pues si hay Como quiera que sea Uno si se ayuda Un poquito No es lo mismo El bicho raro Que ustedes vieron Cuando comenzó el video A quien Están viendo ahora Sigue siendo el mismo Bicho raro Pero con un poquitico De ayuda Los quiero muchísimo Los amo Los adoro Así me voy a trabajar Ay espérate Mientras me voy despidiendo Se me olvidó Iluminarme la nariz Entonces los adoro Con la vida Pórtense bien Cuídense mucho Que tengan Una feliz semana Y les subiré Un video nuevo El fin de semana Los amo